Víctor Jiménez A veces me pregunto si la vida no me engaña A veces creo en cosas y por fin me sale otra Y besarte en los labios acariciando tu pelo Porque te quiero A veces me pregunto si la vida no me engaña Porque sé que está con otro y eso a mí me quema Yo no desespero, voy blanco, mañana me híbole Que te queme Ay, dime gitana, dime lo que te pasa ¿Qué te pasa que tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Y sin ti yo no soy nada Ay, dime gitana Ay, dime lo que te pasa ¿Qué tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Ay, sin ti yo no soy nada De noche yo no duermo pensando en tu belleza Cuando amanece el sol y tú no me verás Y ya no sé Lo que voy a hacer Ay, 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 oh, que voy a hacer Preciosa con depresión Tú se ha mirado por donde vienes Zafiro de estrellas Zafiro de estrella baja Con su lengua relucente Yo quiero besarte Pero como no se puede Pero como no se puede Me conté No voy a hacer Ay, dime gitana Ay, dime lo que te pasa ¿Qué tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Ay, sin ti yo no soy nada Ay, dime gitana Ay, dime lo que te pasa ¿Qué tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Ay, sin ti yo no soy nada Ay, dime gitana Ay, dime lo que te pasa ¿Qué tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Y sin ti yo no soy nada Ay, dime gitana Ay, dime lo que te pasa ¿Qué tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Ay, sin ti yo no soy nada Ay, dime gitana Ay, dime lo que te pasa ¿Qué tienes conmigo? Que tú a mí no me camela Yo pierdo el sentido Y sin ti yo no soy nada Dale trompeta